Soy Yosu del blog Libros por Leer y os traigo este tercer blog ya en dos días que es la video crónica de la Blog Experience SM 2012, como podéis ver aquí arriba. Podéis ir a Twitter y ver los hashtags donde comentamos todos los blogueros que asistimos todo lo que fue ocurriendo. Y bueno, dentro. Sí, tengo el mismo pelo que la intro porque lo grababa hoy. No sé cómo video cróniquear esto, así que voy a hacerlo por partes. Uno, la llegada. Tuve que estar una hora, hora y pico hasta que llegue y finalmente estuve con los bloggers esperando en Príncipe Pío a que nos recogiera un autobús, porque sí, SM contrató un autobús. Total, que llegamos a Boadilla y en las CDs de SM, que os comento, tiene 12.000 metros cuadrados, nos estaba saludando Pupi y dos o tres personajes más de la editorial SM, saludándonos a lo euforia, a lo... a tope. Así que nada, nos reímos bastante porque nos parece un puntazo y luego nos sacamos algunas fotos. A ver si puedo en la entrada o no sé, en algún sitio colocaros las fotos. Dos. La verdad es que una vez dentro ya me he perdido un poco en los horarios porque estuvimos unas 4 o 5 horas dentro, pero bueno, los separaré en dos partes. Dos. Uno, en la que nos hablaron de toda la campaña de marketing y todas las novedades, se reveló por fin el secreto que me traía entre manos con Bela, diseñadores de libros, arroba, ese de libros, en Twitter. Y ya os hablo de él como la gran apuesta de SM de este año. Se trata de Legend de Marilu, en el que participó en la promoción online, en, bueno, en la web, en el Facebook y en el Twitter. Os dejo aquí, legendlanovela.com. La novela ya me la leí hace algo más de un mes después de traer en el blog la reseña. Aparte de eso, nos hablaron de otras muchas novedades, de las campañas de marketing, pero, ojo, no podemos hablar de ellas, no del todo, al menos, y o de ciertas partes, porque tuvimos que firmar un contrato, así que, no puedes decir nada. Y ahora llega la parte 2.2, en la que jugamos a Avanti, un Avanti que organizó Bela, diseñadores de libros otra vez, y ese de libros, en Twitter, en la que nos hicieron unas preguntas, en la que teníamos que contestar en 4 segundos lo contrario a lo que era realmente. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, y aparte de ese juego, hubo otros juegos en el que, con la novela Alvidea, regalaron una guitarra que se llevó Aileen, de más allá de las palabras, o Aileen, o como, eso, Melia, vamos, en Twitter también, de más allá de las palabras, que se llevó una guitarra. Esta novela va a salir en octubre, si no me equivoco, y tiene muy buena pintada. Después de eso, es en, digamos, que nos dejó un rato, y entonces, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, estando ya dentro de la editorial, nos llevaron, nos di una vuelta aproximadamente aproximadamente una hora, para saber qué departamento, libros. Hay unas 400 y pico personas trabajando en SM, un montón de departamentos y tres plantas repletas, repletas de libros. Estuvimos charlando un poco con los de diseño, preguntándoles algunas dudas, y bueno, la verdad es que nos pasamos muy bien. Otra cosa que se me había olvidado es que también, después de los juegos y todo eso, o antes, no me acuerdo, nos habló la editora, la que se carga de comprar los derechos en las subastas y en las ferias, la diseñadora y alguien más, pero no me acuerdo, es que fueron muchas personas. Tres, los regalos. Con esta bolsa, repleta de, bueno, repleta, vuelvo a decir repleta, cuatro libros, gran angular, entre ellos el premio finalista de este año, que los tengo por ahí, así que nos lo voy a enseñar. Y nos dieron otra bolsa con una ilustración de Marcelo Pérez, muy preciosa. Pues con eso nos dieron un cuaderno de Milly de Strings, que está completamente en blanco. Bueno, en blanco, para escribir tú, un marca páginas. Luego nos dieron esto, que son todas las novedades que va a sacar SM, y esto que es la fundación de SM y todos los logros que ha ido haciendo, que también nos hablaron de ello. Así que es bastante interesante. Creo que no os puedo decir nada más, que esta videocrónica ha sido un poco completa. Cuatro. Y aquí es donde nos volvemos todos un poco tristes y apenados por dejar la sede del grupo SM, que es espectacular. Desde luego, es muy recomendable que vayáis de visita o cualquier cosa, o al próximo evento, pues a ver si podéis asistir. Y volvimos a Madrid en Pintupepío, y bueno, unos se fueron a comer y otros, como yo, nos tuvimos que ir. Así que nada, nada más que decir que estuvo muy bien. Desde aquí mi felicitación al grupo de marketing, de comerciales, de todos los que han podido llevar a cabo esto. Y muchas gracias por invitarme y por todo. Así que nada, nos vemos en legendlanovela.com. ¡Gracias!